El programa de cultura Bienvenidos a todos aquellos compañeros que deseos de conocer el programa de cultura Yo acabo de terminar el programa de cultura y en estos momentos para mí me da mucho gusto que os he nombrado aquí, allá, alrededor de la estación tener aquí y Augusto Paránio que nos iba a explicar los años y los que conocen, tienen mucha experiencia Augusto Paránio es el responsable desde allá, o era antes en el programa cultura, pero desde allá, responsable de la oficina Europa Creativa DESC Europa Creativa Cultura Espanya claro que él pertenece al Secretario de Estado de Cultura Ministerio de Educación Cultura y Esporte y le doy la palabra Bienvenido a Augusto gracias por tratar la invitación junto con Peonia para apoyar esta colaboración conjunta que empezamos ya como tú decías en el momento cultural donde muchas cosas están las conocemos, las están por conocer otras pueden cambiar y queremos oír tu opinión y tu buen sentido común los muchos proyectos serán afapados en preparación en el ámbito de cultura en las cuatro linias que nos vamos a presentar gracias por venir y la pregunta bueno buenos días muchas gracias a la consellería a mis colegas que están también a Valenti, Cristina a Alex con el que ya nos sube una interlocución que viene de lejos de hecho yo siempre conto por la primera vez que me estrené en este papel de Punto Nacional de Información de la que hubo programa en la cultura 2000 que fue en el 2006 y que luego fue en el 2007-2013 pues la primera presentación que me pidió fue para aquí no para hacerlo en este caso sino para la fila de la red en Cataluña o sea que tenemos una interlocución que viene de lejos y que esperamos que vaya a continuar en el futuro les agradezco la presencia y ya le... y estoy absolutamente sorprendido porque no sé si algunos de ustedes han estado en la presentación anterior la de Alex respecto al programa media que me ha llamado la atención por la precisión y sobre todo por la complejidad en la... en la... digamos en la... desglose de las acciones con sus respectivas características y sus conclusiones en mi caso ya les aviso que si no vieran ahora no va a ser tan prolijo entre otras cosas porque la propia esencia y la propia naturaleza del programa no lo requiere así es... la visual tengo la impresión por lo que estoy viendo que es más técnico que tiene un tipo de precisiones que en los de cultura no tenemos lo cual nos da cierta desventaja para ciertos operadores culturales o potenciales beneficientes de que se quejan de una cierta amigüedad y... para otros entre los que me con... entre los que me incluyo siempre... les digo y me digo a mi mismo que esa especie de amigüedad se puede tomar como casiva y dar vuelta el argumento y convertirlo en ventaja ¿no? porque te da pie a que los proyectos tengan un encaje si sabes de alguna manera redactarlos conveniente también. Entonces antes de empezar quizá... no voy a... hay algunas diapositivas vamos con un PowerPoint también y vamos a ver las líneas quizá... las vamos a ver con concreción pero... creo que es más interesante o no más interesante pero que les puede... les puede resultar de interés bueno... qué es... qué hacemos nosotros la que necesitamos concretamente qué software quiénes somos el punto nacional de información cuál es nuestra tarea y sobre todo una información que no está digamos en una dispositiva que no está en un... en el PowerPoint pero que sí que está basada un poco en nuestra experiencia en este caso del punto nacional de información ex PCC ya no somos PCC de hecho el logotipo ha desaparecido pero el logotipo que habíamos encargado y que habíamos pagado porque esto sí que es algo que quizá sea bueno que planteemos desde el primer momento tanto Alex como nosotros nosotros estamos cofinanciados por la... por la... por la... por la Unión Europea esto es una información que no tiene mayor interés más que por... más que... que en una dirección y es que conocemos no somos ajenos a todo ese proceso burocrático que ustedes van a... van a seguir y experimentar en el caso que decía poner más a un proyecto y llevar a cabo una iniciativa o sea no estamos estamos de alguna manera al otro lado digamos de esta... de esta sala como ahora mismo está siendo el caso pero por otra parte estamos muy implicados es decir que nosotros al tener una financiación europea tenemos que hacer una serie de burocracia y esa burocracia consta de un plan de trabajo que tiene que estar aprobado consta de una auditoría que el grado de semana que viene al Ministerio y en la que tendremos que justificar todos los gastos derivados de nuestros viajes incluido el billete de metro que me ha traído ya hasta aquí nos ha traído ya hasta aquí es decir que es interesante que sepan que hay cierta solidaridad en... en... en esta... digamos... eh... dirección de lo que es la... eh... formalización de proyectos europeos entonces antes de empezar digamos con lo que es este tema de este programa eso ¿qué es un punto nacional de información? bueno pues un punto nacional de información es una oficina que tiene un mandato de burseras y que está financiado como hay que... al César o al César y nobleza o liga es que... es así por la Comisión Europea con una... con una consigna muy clara difusión promoción y asesoría técnica en este caso del programa Europa Creativa es un programa es un programa es un poco peyorativo somos bien conscientes pero es que es así Europa Creativa tiene estas dos patas y nos han puesto el SUB que lo que quiere decir es que somos dos unidades que dependemos de... digamos de ese... de ese... como les acabo de mencionar nuestra tarea es la promoción y dilución de asesoría técnica pero es bueno que lo sepan de antemano y es también lo único para el programa media no tenemos ninguna responsabilidad en la selección de los proyectos es decir que nosotros nos ocupamos de todo el acompañamiento quizá de lo que estamos haciendo hoy que es una primera toma de contacto supongo y sé de hecho con certeza que entre el auditorio hay personas que están ya muy muy experimentadas y que tienen mucha mucha trayectoria y mucho más grande y quizá otros pues que es su primer contacto entonces tanto para aquellos que acaban de conocer que hay una iniciativa y hay una fuente de financiación europea que se encarga de promover perdón de financiar y de promover proyectos europeos en el ámbito de la cultura como los que tienen mucha experiencia todo ese proceso digamos que cuenta con nuestro con nuestro nuestro apoyo desde el ABC hasta aquellos que tienen dudas tres minutos antes de dar botoncito que lo van a enviar a Bruselas pero mejor que no sean tres minutos porque se puede bloquear el sistema y nos recomiendan que sea como mínimo tres horas y si es posible tres días antes pero en cualquier caso todo ese proceso es nuestra responsabilidad en ningún caso esto hace que nuestro trabajo sea simpático y amistoso y poco y sobre todo poco sometido a presión porque la evaluación la lleva a cabo un comité de expertos independientes que se elige a través de una base de datos que está abierta y yo sé que hay alguien entre el público que ya ha ya ha rellenado ese ese PDF quiero decir con esto que ustedes y nos interesa también que lo sepan pueden ser evaluadores de los programas que dependen de la clase ejecutiva esto es un pequeño excurso los programas de educación audiovisual y cultura desde el año 2007 dependen de una agencia ejecutiva tenemos la comisión que es la que pone la materia gris el órgano político pero todo lo que es la gestión diaria todo lo que es la puesta en marcha se encarga un organismo paralelo a ellos les gusta cuando yo les digo que son el brazo armado de la comisión y que son los que hacen todo este proceso entonces la agencia ejecutiva es la que nos reúne a los puntos nacionales de información la que huelga la 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 guía del programa la que huelga desde ahí que les ha hecho esta precisión la base de datos a través de las que se reclutan los evaluadores que van a evaluar los proyectos y la que en el caso que es lo deseable que el proyecto sea seleccionado nombra un gestor de proyectos son proyectos que se encargan del tutelaje desde que termina desde que empieza hasta que termino no tengo ningún pudor en decirlo el privado corriendo el riesgo de parecer pelotar pero la agencia ejecutiva es en este sentido extraordinariamente interesante conocer cuál es su función y sobre todo conocer cuál es su personal hasta el punto de que las jornadas informativas que nosotros organizamos tanto en Madrid en el Ministerio como en colaboración que este es el caso con alguna comienzo autónoma siempre invitamos a alguien de la agencia a que venga y la noche anterior o en la revista anterior cuando les invitamos a hacer alguna presentación siempre la pregunta es ¿qué quieres que hagamos? por supuesto está en su derecho y su mandato también explicarlo a la agencia pero casi sería suficiente con visibilizarse es decir ver quién son las personas que gestionan estos programas te da una 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 transparencia por supuesto pero una confianza asociada en cualquier caso quiero decir con esto que destruye ese tópico que tenemos que está muy extendido de que las instituciones europeas son muy alejadas y que están compuestas por burócratas como yo con una que funcionan en una torre de bala no es verdad son personas bastante flexibles muy fáciles de contactar con cierta flexibilidad porque además es un hecho son bastante bastante jóvenes no son funcionarios son en este caso son laborales pero digamos que esa es un poco su función entonces ellos se encargan insisto de reclutar a los potenciales evaluadores que evaluarán sus proyectos los puntos nacionales de información no tenemos nada que hacer no tenemos ninguna potestad no tenemos ninguna posibilidad de influir afortunadamente es una opinión personal no hacemos ningún informe previo ni tenemos ninguna capacidad insisto nosotros hacemos todo el acompañamiento desde el inicio en el caso de que lo requieran porque hay muchos soclados culturales que tienen su know-how y saben perfectamente cómo hacerlo por ellos solos pero en el caso de que sea así pues esta es nuestra tarea y una vez que el proyecto ha sido enviado allí va a bolseras y los expertos elegidos por la agencia lo van a evaluar y van a decidir la selección o no selección del mundo entonces este estos somos nosotros puntos nacionales de información insisto en el periodo anterior y cuando hacía la broma del PCC ese logotipo pues será un gasto elegible como será para ustedes nosotros hicimos un logotipo para el PCC que ahora podemos emplear puesto que ya no somos ahora ya somos Europa Creativa su programa de cultura como Alex es Europa Creativa su programa media catalán entonces esa es un poco nuestra nuestra función sé que hoy los que tenéis en este aspecto casi podéis obviar esta información pero para aquellos porque esta jornada como ha dicho la subdirectora como ha dicho hemos firmado casi un acuerdo tácito de caballeros en este caso de damas en el que nos comprometíamos puesto que el programa se ha puesto en marcha desde el 1 de enero de este año corriente de este año presente nos hemos comprometido a hacer formas informativas en todas las comunidades autónomas lo cual es un auténtico baratón y bueno pues conlleva mucha satisfacción pero también cierto cansancio físico pero el objetivo el objetivo era lo que creo que estamos a dar lo que sería mi mujer sería mi voluntad es decir hay esta fuente de financiación esto proyecto de cultura existe no podemos debido a un poco al calendario se han apretado entrar como Alex ha entrado quizá en excesivas en excesivas concreciones está en nuestra voluntad está en nuestro plan de trabajo lo vamos a hacer tenemos todavía un horizonte hasta el 2020 pero todo lo que lo que va a ser esta un poco spreading esta especie de extensión en el territorio va a ser más bien una información flash muy rápida y un poco simplemente para informarles de en qué consiste esta fuente de financiación y darles nuestras coordenadas para que en el caso de que quieran más información por supuesto hacerla de hecho y simplemente aquí con informativo tenemos convocada una jornada el día 21 de Madrid donde ya nos enfrentamos a formularios unos y otros va a tener una doble pata una también una información con la que voy a intentar hacerlo yo quizá un poco de ventana y luego ya otra que lo harán mis compañeros y yo también sobre cómo nos enfrentamos a un formulario las novedades que tienen respecto al año pasado el famoso PIC y lo vamos a intentar ilustrar pero a día de hoy por eso yo que puedo recibir y lo haría no sé si con gusto pero entendería que se considera esta presentación un poco elemental pero es que me interesa explicarlo toda esa información que les decía que está asociada a nuestro papel de punto nacional de información y que creo que que se ha tenido interés a pesar de ese obvio y esa información está basada en ciertos puntos muy muy elementales primero hoy hemos hablado de cultura perdón de media y de cultura esta es una posibilidad que nos interesa que ustedes tengan en esta otra parte de la auditorio que en este caso sí que podemos hacer esta división las iniciativas europeas son extraordinarias en el sentido de extraordinarias porque lo son y tal y como está la situación efectivamente lo son pero extraordinarias porque son numerosas es decir que nosotros hoy nos convocan media de cultura pero ya les digo un poco de una manera asociada o oficiosa que nosotros nos encargamos de otro programa europeo un programa que se encarga de temas de ciudadanía entonces ustedes están hoy aquí porque les interesa la cultura y esta es nuestra responsabilidad y este es nuestro punto común y este es nuestro nuestro reto pero que sepan que no por ser operadores culturales tal y como entendemos porque vienen de museos porque vienen de fundaciones porque vienen de asociaciones que se desarrollan en el ámbito cultural no están descartados de emplear de presentar proyectos a otras iniciativas es decir un alcalde que es por llevarlo al tema de la ciudadanía un alcalde públicamente y digamos que su instancia un ayuntamiento una corporación municipal no lo vea individualizar un alcalde su programa es el programa de ciudadanía porque es el tema de la corporación municipal es el alcalde tiene un concepto de cultura o tiene una cosa de cultura pero en este caso entrarían a nuestro digamos cupo que es el programa de cultura pero es que dentro de su cobertura municipal tiene algunos interesados que van a hacer audiovisuales sería el caso del programa del programa media pero tiene temas de alumnos tiene un programa de educación pero es que esos alumnos resulta que son mayores y que no tienen una formación privada pero es que hay un programa exclusivo que es el de las bus plus su programa no lo sé hay temas que nos concierne de ecología y de desarrollo sostenible hay programas en definitiva tienen que saber que una vez que tienen ya esa experiencia o que ya han recorrido y que ya se han familiarizado con este tipo de jerga porque hay una jerga europea muy fácil de asumir por otra parte no pierdan de vista otras iniciativas porque además hay mucho de copy paste ahí vamos a hablar un poco sinceramente y un poco en la distancia corta entonces lo único que hay que hacer es cambiar el enfoque pero una dinámica que ya la tienen asumida y que ya la tienen integrada para temas culturales la pueden crear eventualmente en otro tipo de iniciativas y de hecho nosotros ha sido lo promovemos a pesar de que ya no entrarían dentro de nuestro ámbito de competencia y les redigiríamos o a ver si es media Cataluña o a nuestros colegas de media perdón de Erasmus Plus en el caso que sea de temas de educación y por eso te decía así como decías está el apuntador que habla de lo del 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 un poco de nuestro ámbito. Y ahí hay un problema que se llama el horizonte. Que tiene un, si lo recuerdo bien, después de la conferencia de ayer, un sexto reto que cubriría eventualmente los temas de creatividad o los temas capilares con cultura. En cualquier caso, lo que me interesa es que tengan la certeza, que tienen que tener la certeza de que las iniciativas europeas son variadas, que nosotros nos ocupamos de dos, con Alex nos ocupamos de tres, pero que sean conscientes de que hay otras oficinas que hacen exactamente el mismo papel que hacemos nosotros y que yo creo que les puede ser de interés. Y que nuestro objetivo es flexibilizar el perfil del operador cultural, que no por ser un director de museo como nos ocupa hoy aquí o de la Universidad Raimundo Llull, tienen que obligatoriamente dirigirse al programa de cultura, que sepan que las posibilidades son diarias. Entonces, por volver a esa, digamos, a ese discurso escolar y un poco elemental, pero que creo que puede ser de utilidad, ya hemos consensuado y hemos decidido que nuestro proyecto es cultural. Nuestro proyecto es cultural, sí que tenemos que saber dónde está el nivel. Y ahí entramos en esa red europea, en el nivel nacional, en el nivel regional y en el nivel europeo. Pues hay ayudas que todos sabemos que están teniendo refuerzos, desgraciadamente, pero que van dirigidas a un grupo destinatario y el otro, una geográfica de comercio autónoma, las hay en los departamentos alemanes, las hay en los comercios autónomas. Aquí en España, que van dirigidas un poco a su grupo destinatario. Esas tienen que ir a sus ayudas ad hoc. Hay otras ayudas que son más de ámbito nacional, que serían las que cubrieron las administraciones generales, la administración general del Estado, en este caso un ministerio, bueno, el Ministerio de Estado, y ya son sectoriales, que son pues las ayudas, si es para el ICA, en el caso de los proyectos de audiovisual, ahí está la dirección general del ICA, el instituto. Si fueran de temas de artes esténicas, pues sería el INAE, pero son el ámbito nacional. Y luego hay un tercer nivel, que es el que nosotros ya ya del primer lugar representamos, que es el nivel europeo. Y en el nivel europeo, obligatoriamente, está en la propia esencia de bases que son cuestiones de sentido común, los proyectos de implicar a operadores culturales de los países elegibles. Ningún proyecto que vaya a ocurrir en Cataluña, o en el norte de Baden-Baden, o en el sur de Nápoles, tiene financiación europea. Porque la Unión Europea, la propia comisión, considera que eso es competencia del país miembro. Entonces, los programas europeos, al menos los programas que nosotros gestionamos, tienen obligatoriamente que tener ese carácter de transnacionalidad. Es obvio, pero ocurre que nos llegan a la oficina proyectos que van a ocurrir exclusivamente en una ciudad, o que van a ocurrir exclusivamente en un ámbito territorial nacional. Y hay que decirles que, bueno, como queremos aproximarles a nosotros, no les reenviamos, bueno, simplemente les reenviamos a otras instancias, simplemente les aconsejamos y les sugerimos que le den más aire, que le den un aire europeo. Y de aquí esa frase, por ejemplo, un poco, que ya he reiterado, porque lo he empleado en muchas ocasiones, pero creo que tiene vigencia exactamente con la misma contundencia que lo empleé en la primera ocasión que se me ocurrió hasta la duda. Cuando entras en el aire europeo tienes que dejar de emplear el pronombre personal de primera persona yo y de segunda persona tú para transformarte en el de primera persona. No es nosotros y el de segunda nosotros. Y ese nosotros, son suecos, alemanes, italianos, y ese vosotros son albaneses, montenegrinos y serbios. Estoy dirigiendo estos tres países porque son países elegibles, tan elegibles como italianos, alemanes y suecos. Es decir, que el proyecto obligatoriamente tiene que estar participado o consensuado por operadores o agentes culturales de los países elegibles no miembros elegibles, luego veremos una época en la que nos concretamos en la que concretamos los países elegibles entonces ya tenemos nuestro nivel nacional nuestro proyecto que es cultural y ahora es mejor saber de antemano cuáles son los requerimientos, cuáles son las condiciones cuáles son las características que son necesarias para participar del programa de Europa Relativa su programa de cultura, pero yo creo que es extensible a otros programas, pero nos concentraremos en esto. Y recuerdo de nuevo la anécdota, en esa primera presentación en la fila de la red lo que me solicitaron en aquel momento el colega que trabajaba aquí en la consellería era que hiciera un decálogo del postulante, un 10 mandamientos para tener en cuenta antes de presentarse al programa en aquel momento de cultura de otros y efectivamente los redacté muy obediente y hoy en día siguen siendo vigentes pero se han convertido en tres, no son un 10 son tres tienen que tener obligatoriamente como primera condición personalidad jurídica no se puede participar o presentar al programa de cultura sin una persona física da igual lo que sea da igual que sea sociedad anónima limitada fundación organismo público organismo privado lo que sea aquí empieza un poco el primer malentendido porque sobre todo en los temas de cultura que no en los temas de media se habla de non-profit del sinánimo del coro lo que no tiene el sinánimo de tu coro es el proyecto puede generar beneficios ahí hay una realidad muy clara entre lo que son beneficios y lo que es enriquecerse con un proyecto pero el organismo solicitante o el organismo o la entidad que participa del programa puede tener ánimo de lucro una librería tiene ánimo de lucro un teatro tiene ánimo de lucro una librería de arte entonces pueden perfectamente participar sociedades anónimas limitadas siempre que y aquí sí que tengo que tener cierta prudencia porque una buca son excedido porque tengo ejemplos no es que me he excedido por la imaginación por arte infuso sino porque había ejemplos muy claros siempre que estén vinculados desde que su actividad fundamental sea en el ámbito de cultura ¿por qué digo esto? porque casi personalmente mantenemos la teoría de que si el proyecto es cultural ¿por qué tiene obligatoriamente la actividad que está detrás o que lo ha presentado el proyecto moverse estrictamente en la nueva edad cultural? pero bueno digamos que ahora lo especifican con mucha claridad que tiene que está en el ámbito de la cultura y lo digo porque un proyecto de aquí que era la Consejería de Justicia no iba de líder iba de socio pero estuvo seleccionado un proyecto en el que estaba la facultad debe de ir a la ley de lugo que estaba seleccionado y no son digamos organismos que entendemos por instituciones o entidades estrictamente culturales pero en este caso va a la venda antes de que sea producto o bebida tientemos tal de alguna manera en sus estatutos se van a tener que rellenar una ficha de entidad legal en esa ficha de entidad legal le pone lugar una especie de epígrafe o de nota a pie de página que simplemente justifiquen por qué esa entidad se mueve bueno quiénes son ustedes y qué justifican mejor dicho su entidad y ahí pues tienen que ajuntar los estatutos en nuestro caso los ministerios después la última remodelación ministerial los organismos públicos hay datos hay anécdotas graciosas de que son ayuntamientos y que me han preguntado si tienen que ajuntar el acta de fundación del ayuntamiento del siglo XII en fin tienen que tener un papelito que justifique lo que ustedes han dicho número dos y esta es quizá la parte más esquinosa y esta es bueno que lo sepan de antemano para no despertar frustraciones que no son deseables y huir un poco de la demagogia tienen que tener capacidad de captación de fondos tienen que tener capacidad financiera los programas europeos casi mayoritariamente están atravesados por una consigna que es la subsidiariedad es decir que la comisión cofinancia no financia lo veremos en algunos casos al 70 al 60 al 50 y al 80 pero ustedes tienen que tener una capacidad de captar unos fondos que se le requieren para cofinanciar el 100% del presupuesto global que ustedes han estimado porque en el fondo todo esto y esto también es un consejo un poco de cofinar en el fondo todo esto es contar un cuento un cuento que sea lo suficientemente persuasivo y seductor para que un evaluador le guste y decida aprobarlo pero todo es una una ficción porque no hay nada o sea no les van a pedir que un banco certifique que tienen los 300 o los 20 o los 50.000 euros piden que rellen una ficha de capacidad financiera pero no les exigen dónde está ese niño ese niño está bloqueado este niño lo tenemos en una en una cuenta corriente sí que el líder el coordinador del proyecto tiene que tener una ficha de capacidad financiera que un banco firma pero si me soy sincero lo que quieren es una cuenta para hacer es el interés o en el caso del proyecto se ha seleccionado es así de claro pero en cualquier caso tienen que tener y sé porque ha habido casos concretos y conocidos en los que se ha dado una cantidad extraordinaria a unas entidades con un poco músculo frágiles entonces bueno pues ha habido ahí quizá ciertas tensiones y sé que ahora el tema de la capacidad financiera lo van a mirar con cierta con cierta minuciosidad van a mirar bien los papeles pero no necesitan insisto de antemano el aval un aval que diga efectivamente esta realización tiene esta cantidad que es con la que tiene que financiar sí que tiene que haber un gas flow y tienen que garantizar que lo tienen y ya voy a la tercera que la tienen estoy todo el rato hablando en segunda entulada como me dijo ustedes pero lo hago también de forma de forma metafórica al tienen a ustedes los participantes del consorcio es decir los componentes del partenariado que forma parte del proyecto porque y esta es la tercera que es la primera que he dicho tiene que tener lógicamente unos socios en Europa ¿de acuerdo? eso es lo que dicen en Europa aquí ya está también un poco la receta de las personas les pueden tener que es lo deseable porque los tienen y porque han tenido experiencias primas en otros programas resulta ahora difícil imaginar que el mínimo pueblo de la portada no haya tenido una experiencia internacional a través de un hermanamiento a través de un grupo que en el caso que los tengan hay ciertas bases de datos de búsqueda de software ahora en construcción nosotros tuvimos una y ahora estamos un poco en ese proceso de remodelación porque como tenemos una nueva página que todavía no la tenemos totalmente definida porque el nuevo programa nos exige esa nueva página y nosotros tenemos que pasar con un proceso como plan de dominio en fin pero hay bases de datos de búsqueda de software ha habido su polémica queríamos que la tuviera la agencia porque somos de uno de los pocos programas que las bases de datos están alojadas en las webs de los puntos de información y otros programas no lo tienen directamente lo tienen directamente en la propia comisión de la agencia este no es el caso por eso digo que está dentro del consejo casi de distancia corta y un poco conciencial yo creo que es mucho más operativo recurrir a las instituciones que se conocen esto es como los amigos sabes cuáles son sus puntos flacos y creo que la garantía de éxito es mayor pero no es así y es más los casos son muy muy llamativos nos piden buscar a los socios instituciones extraordinariamente relevantes extraordinariamente relevantes no voy a entrar en ejemplos porque no es el caso pero que tienen departamentos y me consta de relaciones institucionales pero bueno quieren buscar a los socios y hay digamos herramientas para subsanar en el caso de que no de que no las tengan entonces ya tienen ustedes su personalidad jurídica tienen su capacidad de captación de fondos entre todos ustedes y tienen un consorcio un grupo de amigos los podemos llamar de una manera eufemística o de una manera pragmática y ahora hay que efectivamente empezar esta aventura que es otra de los tópicos y de los chascarrillos de abuelo por reta que suelen crear pero es que los programas europeos son una aventura y como tal se conciben tú transformas tu visión de las cosas desde que se inicia hasta que termina y eso es eso es lo bueno eso es el famoso diálogo hipercultural que no sé por qué lo tenemos identificado siempre con escenas y escenarios exóticos no, un diálogo hipercultural es que el MAC va a que tenemos ahí un conservador de un museo si a través de un proyecto europeo va a a un museo de islam y a la manera de trabajar de catalogar pues si le entiendes la misma y esa especie de contraste es una fuente de aprendizaje importante entonces efectivamente tenemos nuestro package bien completo y ahora empezamos esta aventura y esta aventura y ahí también podemos ser acusados o podemos ser acusados personalmente de cierta ingenuidad y la mantengo y soy contumado con ella esta aventura se justifica por sí misma al margen de cuál es el resultado si el resultado es positivo y tenemos la financiación bienvenido sea y este ha sido nuestro reto y era por lo que estábamos peleando pero si no también también primero ¿por qué? primero porque pierdes el miedo ese miedo atálico que está también está en nuestras consignas que no no está en el mandato que firmamos con la agencia ejecutiva pero desde luego sí que está en el mandato en nuestra oficina es desactivar ese miedo que se tiene en los papeles europeos ¿pero por qué? no no es justificable es un digamos es un proceso completamente asumible claro que hay que tener ciertas herramientas claro que sí no voy a hacer demagogia pero bueno las herramientas yo creo que están podría decir casi al alcance de todos entonces es una aventura y un proceso que tiene ciertas dificultades que a veces es horrorio que tiene sus delicuetos y que es espinoso pero que es completamente asumible y en el caso de que no para eso estamos nosotros precisamente para un poco ir desgozando y descojando ese camino de las dudas de dónde están los papeles de cómo se orienta un proyecto o cómo se orienta pero ese miedo se desagradiza y una vez que ya has hecho un proyecto europeo puedes hacer perfectamente las ayudas de la Generalitat y las ayudas del Ministerio porque tienen en nuestro caso el bloqueo tiene valor añadido de la lengua tiene la dificultad añadida entonces esa es una digamos aprendizaje que creo que es interesante y luego otro que es todavía más interesante que es la creación de un consorcio la creación de una red el vínculo que estableces con los socios con los que he trabajado para mí y para mal como una pareja si a veces sale mal te separas a veces sale bien pues vas para adelante pero ya has tenido un poco esa dimensión transnacional al que acostumbras a manejar papeles y te acostumbras a entablar relaciones y vínculos con operadores culturales de otras especies y esas dos son impactantes entonces las tenemos y vamos a participar necesariamente para ganar lo de participar está muy bien pero lo que queremos es tener tenerlos la financiación entonces a estas tres condiciones tenemos que añadir la que es realmente el motor de la aventura la que pone en marcha el desesperiaje que es una idea una idea que se adapte a lo que he explicado anteriormente Álex con una prolijidad extraordinaria y apasionante que son los criterios lo que quiere la comisión a través de en este caso la dirección de educación y cultura para su programa educativo que es igual que lo que quieren las ayudas de la Generalitat viene bien claro que es lo que buscan que sus proyectos tengan por las ayudas del Ministerio de la Secretaría de Estado de todos los ministerios ¿cuál es de nuevo el valor o la característica de estas ayudas europeas? los que no van dirigidas como he dicho al principio a un grupo destinatario y a una cobertura geográfica concreta van dirigidos a más de 30 países con lo cual lo que pide es de una ambigüedad que hace relación a lo que decía al principio de mi presentación esa ambigüedad que puede ser o que puede ser concebida como algo inquietante o que te da poca seguridad yo creo que si lo puedas no va a tu favor porque lo que pide vamos a hablar en este nuevo tramo pero en el tramo anterior para ponerles un poco en situación de cuáles eran los tres criterios del periodo de 2007-2003 tres criterios tres eran la movilidad la circulación y el diario ambiental cultural no puede ser de otra manera es de sentido común está en el ADN de los programas europeos que hay en movilidad si no hay movilidad no es un programa europeo si no hay circulación es unas ayudas nacionales o regionales o sea que es una especie de desajo donde cabería cualquier cosa en este caso van a dar lógicamente después también se ha mencionado se evocaba en la presentación anterior se va a hablar de la general interventa pues van a dar importancia a la creación de nuevas audiencias van a dar importancia lógicamente a todos los temas de las pequeñas y medianas empresas a la reactivación de los artistas emergentes pero no hacen más que detectar identificar por donde van los tíos cuáles son las inquietudes de los operadores culturales insisto entre y pico países y los cuelan o los resumen en criterios que son me parece que para cualquier operador cultural que está en estas dos como en el vuelo de los barcos tenemos miércoles pero tenemos cultura es que va en la propia esencia de un proyecto que está ubicado en estas coordenadas que tengan este tipo de criterios o de ítems entonces bueno pues ya tenemos esta foto fija ya sabemos que nuestro proyecto y ahora lo que hay que ver es qué es lo que se nos ofrece cuál es el menú qué es lo que a dónde podemos ir o cuáles son las diferentes acciones para aquellos que casi está dirigido la mayoría de esta presentación que son un poco los absolute beginners los que no han tenido experiencia o muy poquita con este programa les recomendaría porque que leyeran el programa anterior de hecho los que aparecen en la oficina que antes de empezar en su programa cultura y en su momento cuando era cultura 2007-2007 les decíamos que le hicieran el programa cultura 2000 porque esto es todo un viaje también aquí concepto de viaje hoy día aparece con frecuencia en discurso es una evolución este programa no viene de cero viene de lo anterior y lo anterior y lo anterior entonces no no se sale de la chistera con un conejo de un mago no no viene de un programa anterior es muy fácil de entender lo que está pasando lo que piden ahora en relación con lo que pedían anteriormente y es no es que es muy fácil es que casi es lo mismo pero un poco más depurado y eso y digamos identificando ciertos objetivos que es lo que está en la atmósfera digamos colectiva de lo que es el ámbito cultural hay también otra pelea como la de los formularios también hay una pelea que nos 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 inquieta mucho y que militamos mucho en ella que es no podemos tolerar que digan que un programa como el subprograma de cultura es difícil de entender ni el anterior es muy fácil no es literatura política ni literatura comunitaria es A, B y C y a veces un poco pesados porque te dicen muchas veces A, B y C y A, B y C y los criterios de evaluación son los mismos para todas las acciones pero es facilísimamente asumible esto lo digo porque si no tuviesen mucha experiencia con el programa actual sí que estaría bien que leyeran la convocatoria en 2007 que está colgada en el programa perdón en 2013 la última que está colgada y que no les lleva esa lectura de ninguna manera más de una hora y media el anterior y este pues se les va a llevar otra hora y media entonces pasamos ya un poco al menú voy a pasar quizá por ciertas este es un poco el índice de lo que vamos a tratar hay cosas que han sido dichas por Begoña Cerro y también por por Alex esto es para por ejemplo el contexto cuál es el contexto de cuál ha sido el trámite y el proceso que pasó el reglamento que se ha mencionado esta mañana es un primer paso por el parlamento o por la comisión por el consejo bueno digamos que no tiene mayor interés simplemente que en todo ese proceso y de nuevo hay otra 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 frase otra reflexión que puede dar lugar a hacer tratado de 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 la comisión cuando se lanza un documento este documento el borrador el borrador estuvo sometido a consulta pública durante mucho tiempo o sea no sacan el documento porque los sí también porque los funcionarios y porque eso es el primer borrador pero luego estuvo en consulta pública nosotros lo promocionamos estuvo durante unos meses cualquiera ahí no lo tenía que ver persona pública cualquiera podía hacer sugerencias observaciones a ese documento luego la decisión de si las asumían o no eso también tiene su su dimensión política pero digamos que sí que y luego vamos a ver una categoría de red sí que aconsejamos que la medida de lo posible estén articulados o estén asociados para ejercer influencia para hacer lobby eso sí que es lobby hacer lobby para que un proyecto sea seleccionado o no es imposible porque como han sacado de decir lo hace un evaluador independiente que está en su casita de no sé qué parte de Europa evaluando y que luego se junta con otro en dos días en Bruselas para la negociación de cada proyecto y que a ese señor que puede estar aquí llevarlo al territorio a Cataluña que puede estar en su casita de la seguridad no le puede influir ya ni el presidente de la república de no sé qué para que su proyecto sea seleccionado ahí es imposible y además no es deseable yo creo que es incorrecto y éticamente no es muy edificante pero sí que se puede hacer lobby para los documentos entonces cuando salió este programa se estuvo online mucho tiempo para que se hiciera como acabo de mencionar sugerencias yo recuerdo por ejemplo el tema de las editoriales que le veremos luego con cierta con cierta celeridad las editoriales online no eran elegibles ¿por qué? no no tienen mucha razón supongo que las redes de editores o las asociaciones de editores presionaron y ahora sigue se bueno pues todo esto es el previo y ahora ya esto es digamos de party software se acabó esto es lo que llegó el reglamento y todos los trámites políticos que llegó y luego ahora pues ya lo tenemos en el horno y ya está ya lo hemos sacado y ahora simplemente hay que participar tenemos este tema de celebración de infonéis que eso ya es responsabilidad de cada punto nacional de información en nuestro caso si recuerda la intervención de Begoña Hacer nosotros estamos integrados en una subdirección que es cooperación cultural con las comunidades autónomas entonces también tenemos un poco en nuestro esqueleto en nuestra columna vertebral lo de hacer jornadas informativas incluso a costa de nuestra salud con lo que acabo de decir de todo este barato que vamos a llevar antes del 5 de octubre pero esa es digamos nuestra esencia lo de hacer jornadas muy para todos los públicos quizá como la de hoy y luego otras ya más focalizadas en aquellos aspectos o en aquellas líneas del programa que hemos identificado que tienen menos impacto por ejemplo redes hicimos una 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 un taller exclusivamente de redes porque veíamos que solo había un proyecto de aquí de Cataluña que está aquí que ha sido seleccionado con todo hacemos uno de traducción porque vemos que ahí hay una una que hay que hay que subsaciar es lo que se ha dicho la pregunta la dejo y eso que lo conteste Alex porque se lleva siempre más el programa media el programa cultura pues en ciertas predicciones el de las que participo pero este no es el momento de de entrar en este tipo de de disquisiciones pero así es el 56 era para ellos el 31 para la cultura para ellos para nuestros colegas de media y luego emplear esta terminología de enfrentamiento que sería absolutamente inexistente e injusta y luego este 30% de lo transversal esta línea despertó mucho interés porque efectivamente era una línea que vosotros tenéis y nosotros no tenemos que son garantías financieras ¿cómo la entendemos? la entendemos como una línea que se encargaría de ayudar a cofinanciar aquellas instituciones o aquellas entidades que tuvieran pues eso poca capacidad financiera entonces lo que entendemos es que la comisión a través del fondo del banco no sé qué haría convenios con los bancos nacionales para facilitar ese tipo de ayudas blandas sobre créditos estamos en un mundo que nosotros no conocemos y que los de media estáis mucho más familiarizados pero a día de hoy está congelada y no se pone en marcha posiblemente hasta dentro de dos años aún a los tres programas y esto aquí libros de cabecera la estrategia de Europa de Interente y la agenda de la escuela son dos libros de cabecera donde te hablan pues de lo que vamos con los programas el paro la sostenibilidad el crecimiento inteligente están en los medios no hablamos de programas de I+.D. ni de programas científicos lo ha dirigido a una comunidad muy concreta estos programas son para todos los públicos de hecho se nutren por todos otros pero a través de presupuestos de los países miembros y quieren digamos implicar o beneficiar a un mayor número de ciudadanos posibles son programas muy transversales y muy fáciles de entender y estos son los desafíos que han hecho que se articulen pues el mercado cultural fragmentado por eso somos inconscientes de un grupo de teatro que tiene diferentes IVAs que tiene todo eso es lo que hace que este programa entre en marcha quizá para facilitar la movilidad y para o guiar o acabar con este tipo de fronteras el acceso lógicamente a los artistas y a las obras culturales a través de las redes lo veremos el tema de las audiencias que es un poco complejo nosotros queremos hacer algo de audiencias de creación de las audiencias pero es un concepto que cualquiera puede entender pero que es resbaladizo es decir lo más claro es como atraer a tu a tu entidad o a tu sector las audiencias que no te son legítimas que no te es cautiva pero ahí hay algo que yo creo que será necesario aclarar y luego esto que hablamos los proyectos bancarios los objetivos la diversidad que es la convención de la UNESCO y la diversidad cultural lingüística y el lema por excelencia que lo que acaba de decir del crecimiento inteligente sostenible e integrador luego la transnacionalidad por eso la movilidad y la circulación que ya estaban en el periodo anterior la formulación de las políticas europeas y reforzar la comunidad financiera esto no nos preguntamos un poco cómo lo van a hacer y los nuevos públicos aquí estamos ya en nuestro subprograma que es esta cosita también que tenemos estas tres pilares que descansen como he dicho en la estrategia las audiencias la interna de la infección de carrera y la sostenibilidad son existos este tipo de conceptos que están inherentes a casi todas todas las iniciativas europeas ¿por qué? ¿quién? el tema de la interna de la organización pues efectivamente por salir de la mitad nacional está en la vocación de los programas europeos ¿por qué quiere la sostenibilidad? pues porque no se trata de crear una estructura o de financiar un proyecto que luego en el momento que se termine el periodo de elegibilidad se termine la cooperación o no todos los proyectos tienen que tener esa vocación de prevención y esa sostenibilidad y de hecho así es en la mayoría de los casos tú creas una estructura reciente financiación para poner en marcha ese andamiaje pero luego te tardas de mantenerlo en el futuro y de volver a insistir en estas ayudas o en otras pero que ya has creado ese vínculo y esa estructura que tiene un poco esa vocación de continuar otra vez con el positivismo este y redento pues si es un periodo que va a ser procedente es que tiene que ser mejor el 713 no cabe otra posibilidad el progreso está basado siempre en la mejora entonces ¿cuáles son las mejoras? pues que se reducen los capítulos anteriores que eran 6 se quedan en 4 los formularios se simplifican que ya han sido excesivamente complicados pero ahora se van a simplificar y el famoso registro que esto no lo hacen simplificar desde luego el tema del PIC tiene su complejidad según me han dicho ahí confieso que no tengo experiencia que nosotros hemos tenido que darnos de alta en 3 PICs entonces sé que la oficina tiene sus dificultades porque te piden datos porque lo puedes bloquear y dejarlo salvar el documento antes de enviarlo definitivamente pero es una manera de que te registren y ya ahora que está registrado hay que transformar siempre o por lo menos para este periodo 2007-2013 aquí en el Europa Católica la primera vez por otros programas ya tenían el tema PIC y este hace una foto fija en las comisarías y a partir de entonces cada vez que quieras participar en un programa simplemente das a tu botoncito y ya el sistema te reconoce y lo que tienes que hacer es lanzar la propuesta la dimensión internacional en negrita como no se podría ser otra manera y luego las acciones estas que ha mencionado en el Aterro son las acciones gestionadas directamente por la comisión o sea estas son con fuerza competitiva estos encargamos nosotros pero luego la capitalidad cultural el sello de patrimonio todo eso lo gestiona directamente la comisión es que es un un instrumento político y como tal se ha reservado el derecho de hacer ellos lo que quieren sin tener que recurrir a su institución espejo que es la que es la gente y aquí están los participantes son todos estos así todo me recomendaría estudiar muy al tanto de la actualización de acuerdo o sea que hay estos países que pone candidatos pero que de hecho ya hay proyectos con Bosnia con Sebe y con Montero sin ninguna duda pero así todo antes de hacerlo porque hay algunos que están en ese proceso de firmando el memorándum de comprensión el MOU se habló últimamente con la accesión de Croacia entonces ellos hacen este digamos este trámite con la comisión bilateral entre el país y la comisión pagan un cheque porque pagan una cantidad y esto les posibilita de superar los culturales sean tan elegibles como si fueran lo que he dicho antes alemanes o italianos pero es mejor que estemos al tanto de cómo va las organizaciones solicitantes ya lo había dicho todo todo dice que puede incluir aquí no tenemos gerencia o overlapping claro que puede en esta dimensión que he puesto muy enfáticamente al principio de la presentación de que se puede ir a más de una iniciativa claro que una productora puede entrar y ahora que somos hermanos géneros claro que puede ir al programa cultural no pues una productora o un festival de cine claro pero su proyecto tiene que ser cultural tú puedes decir que el festival de cine de María Luis de José Sebastián hace un proyecto con otros festivales o con otros operadores culturales donde lo que se va a tratar son el neorealismo en los países del sureste europeo o se va a tratar el expresionismo en fin esa parte cultural sería cubierta perfectamente por el programa cultural y entonces dentro de las acciones del programa o su programa cultural puede haber documentales puede haber audiovisuales pero con una parte más de las acciones de implementación del proyecto no puede ser de alguna manera el objetivo final del proyecto por entonces entraría en el terreno del programa pero sí que puede tener hay una de las preguntas ¿podemos restaurar patrimonio? sí se puede con el dióquenal tampoco está como para restaurar nuestro patrimonio pero si no lo que es restaurar un bien cultural es decir que hay acciones que esencialmente son competencia de otros programas pero que no anecdóticamente pero sí de una manera asociada pueden ser asumidas por el programa cultural por eso dicen lo de los audiovisuales y luego tenéis que demostrar la capacidad que os manda la auditoría a partir de cantidades de 60.000 euros y lo de las ICC el menú tenemos cuatro líneas la de proyectos la de redes la de plataformas y la de traducción proyectos pues es lo que es muy parecido al programa anterior antes se hablaban de unianuales y acciones de cooperación ahora se van a llamar proyectos a gran escala y a pequeña escala van a tener básicamente el mismo pero de nuevo van a dejar las puertas abiertas es decir va a tener más ambigüedad que en la anterior lo vamos a ver en los proyectos de cooperación lo que antes eran acciones de cooperación que ahora se llamaban pequeña escala perdón estas son las proyecciones aquí lo tenemos los grandes los proyectos que antes eran acciones de cooperación y que tenían que durar dos años y que tenían que durar como mínimo uno ahora siguen siendo tres países tiene que ser uno que fue el papel de líder pero ahora ya pueden durar hasta cuatro años y ya no hay cantidad mínima antes ponía de 50 a 200 eso quería decir que el presupuesto global tenía que ser como mínimo de 100 o máximo de 400 ahora no ahora tú puedes pedir una cantidad mínima quizá por temas de esos que hemos mencionado de que no quieres tener una auditoría o que no quieres alcanzar la cantidad de los 60.000 euros pero ya no tienes digamos ese enconsentamiento que teníamos anteriormente y la gran novedad eso sí esto sí que ha sido una batalla que puede parecer electrónico insignificante pero que es una batalla muy 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 engarrizada la cofinanciación es a 60 mientras que antes da a 50 es decir que lo que tenéis que garantizar lo que tienen que garantizar los participantes o los miembros del partenariado es el 40 ¿de acuerdo? y antes era el 50 los mayores cada vez es igual que antes los cubriaruales como el hermano mayor tiene que haber 6 países digo 3 países implicados pero cada país puede llevar más de un socio es decir que aquí tú dices muy bien la fundación Blanquerna que tiene un proyecto más la asociación cultural del Raval que está muy bien contarían como dos socios pero contarían solo como un país ¿de acuerdo? ¿qué quiero decir con esto? que es deseable que haya más países de número requerido porque si te caes te quedaría una situación de vulnerabilidad y número 2 porque a la hora de esglosar esa cofinanciación que es un poco simpática pues entre muchos podemos dividir la cofinanciación de una manera más los grandes lo mismo antes eran 2 millones sin que el tope es 2 millones no con el límite mínimo y antes lo tenías 200.000 euros como mínimos al año ahora desaparecido te pueden dar un tope de 2 millones y también puede durar hasta 4 años pero no con el mínimo o sea la propia esencia de la acción te da que un proyecto que el tope es 200.000 euros durar 4 años no tiene mucho bueno si podéis estirar y que un proyecto de 2 millones no puede durar 7 meses o sea que yo creo que ellos mismos han sido conscientes de que la dinámica de las dos acciones ya conlleva una serie de datos que no hace falta casi ni especificarnos como lo especificaba en la anterior pues la anterior era 3 años mínimo 5 máximo 200.000 euros mínimo 500.000 euros máximo por año eso quería decir que lo mínimo que se podía solicitar era 600.000 porque eran 200.000 por 3 años 600 y eso quería decir que el presupuesto global era de 1.200 y el tope eran 500.000 por 5 años 2 millones y medio por 4 presupuestos global de 500 eso ha desaparecido ahora te deja esa posibilidad de que tú flexibilices dependiendo un poco de cuál es la naturaleza en la ubicación de tu proyecto para que lo cambies de una manera o de otra los de traducción literaria que tienen aquí además en Cataluña hay varios en el periodo anterior varios proyectos va a haber dos convocatorias es no va a ver una diapositiva que lo explique todo en conjunto va a haber dos convocatorias unas anuales y otras subianuales ¿de acuerdo? las novedades respecto al periodo anterior lo primero y ahí la batalla está perdida son obras de ficción literaria no son divulgación no son filosofía no son ensayo no son catálogos es así ficción literaria en la anterior hay una subacción de poesía está en esa versión ficción literaria lo presenta como si lo tiene la persona jurídica lo presenta la editorial y anteriormente la ayuda comunitaria iba exclusivamente a los honorarios del productor ahora no van a poder asumir ciertos gastos de promoción eventos supongo que asistencia a ferias es decir que el dinero lo vais a poder utilizar no solamente en el tema del salario del traductor pero eso sí el traductor sigue siendo el personaje fundamental para eso la acción se llama traducción literaria entonces se va a obligar a poner la biografía del traductor mientras que normal entre las solapas donde se coloca es un pequeño resumen de la obra y la filografía del escritor del autor ahora se va a poner también la biografía del del traductor si recuerdo bien las obras de un año tienen que tener como mínimo porque claro todo lo que estás es un package es un paquete y ese paquete tiene que tener como mínimo tres libros anteriormente era uno tres libros y con máximo diez y ahí es donde está el reto el reto está en buscar un argumento que justifique la selección de esos libros que no haya el oportunismo de decir tengo estos libros en la historia que no se los he colocado los coloco y ya no tenéis que tener un argumento que justifique por qué habéis seleccionado esos libros y no los dos y hay argumentos muchos desde que son lenguas minoritarias hasta que bueno son lenguas que no son fáciles de traducir para un público en este caso español o catalán desde que los autores de los países del este o implicados en el conflicto eso habría que seréis serían ustedes los que lo tienen que evaluar entonces yo creo que insisto para más de un año en respecto de un año tiene que ser tres y diez y para los de plurianuales los demás de un año los de dos o tres perdón son cinco días y aquí entramos en el tema de redes que aquí más se nos puede decir algo que esto tiene cierta complejidad es una acción específica se ha hablado en todas las presentaciones previas el tema de la formación capacitación del red 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 y no networking y enredar entonces va dirigida a este tipo de redes algo que lo siento yo he olvidado quizá lo he pasado con cierta rapidez en una de las de las diapos es que para participar en el programa teníais que estar constituidos teníais que estar constituidos generalmente como mínimo hace dos años ¿de acuerdo? en esta categoría no hay una contradicción ahí que yo creo es un poco tricky y de hecho nosotros estamos teniendo ahí una labor a ver si me explico las redes ya llevan en el ADN en su propia esencia la transnacionalidad y te recuerdas Monse me refri me dirijo a ella porque estuve en una jornada en el ministerio y donde hablamos de redes y es el único caso de su Arts Director Club que tiene financiación ha tenido durante dos años además por más una nota en esta categoría de redes que existía anteriormente vale me exigen 15 países 15 socios de 10 países entonces cuando hicimos esta jornada que recuerdo que hicimos en la Ministerio Nacional a la vista de los resultados vimos que el mayor número de proyectos venía de México ¿de acuerdo? invitamos a nuestra homóloga buena amiga Vega a que nos ayudara en la en la en la jornada informativa y encantada lo hizo muy bien pero cuando la presentamos le dije no quiero ningunearte pero en el tema de las redes la nacionalidad no es importante porque está en la esencia de la red la transnacionalidad todas las redes tienen 10, 20 y 30 y nosotros con el tema de la nicaracina tenemos ahí un factor a nuestro a nuestro favor entonces no es que sean mercas porque son mercas y en el caso de Art Director Club afortunadamente no está aquí en Barcelona pero venía de Estocolmo dijiste ¿no? la oficina o sea que también se va moviendo dependiendo de los intereses ¿por qué están ahí? pues están ahí por lo que he dicho anteriormente porque hacen lobby ¿y dónde se hace lobby? donde se toman las decisiones ¿y dónde se toman las decisiones? pues todas las personas entonces la mayoría están en Bélgica en La Haya o en la Universidad pero ese es el punto entonces el tema de la red hay que verlo planamente la literatura pues que está está concebido para dar ayudas a esas redes que ayuden a capacitar a los miembros de su red es decir es algo como intranos nosotros tenemos una ayuda para ver cómo hacemos desde diferentes perspectivas se me ocurre que tenemos una red de artes escénicas bueno vamos a hacer informáticos vamos a traer a personal de otras empresas para que nos den su know-how de cómo podemos hacer que nuestra red que va de artes escénicas sea más potente o tenga esa es un poco la característica de las redes como tal y como las conocemos pero entonces ¿qué hay que decir con esto? pues que como decía el otro día el equipo de la oficina están hechas para campeones para redes potentes que ya tienen ahí una fuerte presencia en Bruselas y que están y que están ya muy constituidas pero paradójicamente es la única acción que no te pide dos años de constitución entonces pues digo que tiene ahí su pequeño truco y de hecho lo que les mencionaba que estamos intentando trabajar en selecciones ¿por qué no queréis una red? argumentando que la acción del programa te posibilita no haber la anterior previamente eso sí exige que los miembros de la nueva red vengan de otra y que estén constituidos que no es un difícil es decir una red que les conocemos española en este caso o catalana o que tiene temas de patrimonio cultural y material y que viene trabajando durante años y que tiene ya digamos una implantación potente y que está bien arreglada no estaría mal pero es algo que dejo ahí en la otra parte del auditorio que se podría madurar no estaría mal es decir acogiéndonos a esta nueva acción de redes y que efectivamente no exige que estemos constituidos desde hace dos años pero no son pero demostrando que tenemos esa vocación internacional porque tenemos ya un recorrido y estos socios irlandeses y estos socios vituanos y estos socios alemanes tienen también la misma trayectoria y tenemos una casística como la votamos pero la votamos ahora y nos acogemos a que en esta nueva acción no nos exigen los dos años de constitución no sé si me estoy explicando pero que hay ahí un doble juego que por una parte estoy diciendo que lo que me huele o nos huele perdón es que viene dirigido a los que ya tienen recorrido y los que están ahí en el firmamento europeo con constelaciones haciendo lobby para que los editores puedan ser online o para los que acaban de llegar o sea allá no hay de la gente que puede favorecerlo en fin dejo la cuestión en el auditorio y luego eso la cooperación es lo que llaman el business to business y para digamos capacitar a los miembros pues ganar digamos a financiar talleres workshops encuentros y sobre todo eso la incorporación de miembros que no estén esto también sería uno de las buenas audiencias ¿cómo hago llegar a un físico nuclear que nos pueda explicar por qué no? yo recuerdo en el foro que hubo hace una conferencia que hubo y me parece muy buena idea de nuestro colega francés en el centro con Pilu y a la que estábamos invitados por una mesa redonda el primer ponente fue el ponente de lo que aquí sería el el ¿cómo se llama? donde se estudian los investigadores el centro el de sí el centro el centro de investigaciones científicas y él nos dio una explicación a través de no sé qué animal de cómo se iban agrupando para promover los socios y fue apasionante bueno todo esto esas capacitaciones que no vengan obligatoriamente del sector de referencia sería lo que buscaríamos en la financiación de una red plataformas bueno 15 países miembros yo creo que 15 es poco una red si soy sincero y de esos 15 tienen que ser al menos 10 de los países participantes del programa en el caso en el caso de plataformas es lo mismo pero como su propio señor lo que pretende no es tanto la enredo la recepción entre los miembros de la red sino justo lo contrario esto es más exterior es un trampolín como nosotros a través de nuestra plataforma impulsamos promovemos lanzamos y ahí ponen siempre esta pequeña azul noto que es artistas emergentes es de ser así el tiempo nos dirá si tienen razón o no y si no van a ser siempre un poco los mismos estas plataformas tienen lo mismo que tener en este caso 10 países 10 miembros de 10 países diferentes y se encargan más de lanzarlo aquí la gran diferencia es que la plataforma así como en la red todos los miembros tienen digamos una responsabilidad parecida que esté instalada en Barcelona que esté instalada en Rotterdam todos están en una situación de igualdad porque todos van a beneficiarse de ese aprendizaje común y de esa capacitación para los miembros de la red en este caso el tema de la reforma hay un trabajo enorme por lo que intuimos del coordinador el coordinador es el que tiene que encargarse de todo el seguimiento de toda la articulación de todo el diseño y de toda la monitorización del proyecto esto era lo que mencionaba anteriormente es una esta sí me podéis hacer la foto porque aquí viene un poco todo la duración de los proyectos la subvención máxima como no hay mínima el porcentaje de cofinanciación he olvidado pero las plataformas y las redes van al 80% o sea que ahí sí que el 20% es menor las cantidades porque tienen también anuales y las hay de dos años y de tres años de hecho redes este año me parece que es de tres y el año siguiente es de cuatro o sea que te presentas ahora o te presentas en el 2000 16 esto ya son absolutamente recetas de sentido como los presupuestos tienen que tener el presupuesto tiene que ser absolutamente equilibrado tienes que tener los gastos elegibles tienes que justificarlo y algo que es una enorme novedad y que también de nuevo está en el escenario en el territorio de la ambigüedad y como tal nos va a tomar como un punto positivo y es que para no haber turno de preguntas y seguramente a lo mejor salía del turno de preguntas esa cofinanciación ¿cómo la podemos cómo la podemos integrar? es decir ¿cómo podemos subsanar el tema de la cofinanciación? en el periodo anterior se podía imputar a base de personal ¿lo recordáis? hasta el 20% es decir que un científico un funcionario un profesor un empleado de un museo rellenaba una hoja de tiempo que según su salario se desglosaba o se computaba de tantas maneras su responsable legal no firmaba y con esto podía cofinanciar pero con un techo del 20% ese techo ha desaparecido es una noticia extraordinaria pero sí que sabemos que la agencia por la agencia antes de pasar el valor filtra y ve los documentos y hace una primer vista sobre elegibilidad porque si pasa en un proyecto con dos socios por supuesto es no elegible no pasa ni a la noción entonces sabemos que van a mirar os he dicho anteriormente el tema de la financiación con cierta minuciosidad y en esa dirección en el caso de que se justifiquen gastos de personal también lo van a mirar con cierta con cierta precisión porque si se pide todo si está justificado porque hay casos yo recuerdo que las universidades que han venido últimamente muchos y este es uno de los casos el de esta universidad han venido al programa explotado 2007-2013 estará acostumbrado a financiar todo con gastos de personal todo cuando veían que nosotros teníamos el tope se quedaron un poco sorprendidos porque ahora entendemos visto la guía del programa que es desambigual que puede haber esa posibilidad pero advertimos que la lupa se va a se va a hacer más más agradable los gastos indirectos igual nos quedamos igual que en el periodo anterior 7% todo lo que es calificación gastos indirectos de temas de informática y y da una pista el tema de los gastos del país tercero se evocó también en tu presentación nosotros tenemos un proyecto europeo de arte contemporáneo por la proximidad del museo con países elegibles pero el mayor experto es un argentino puede un argentino o una persona de África o una persona digamos de un país tercero de un país no participante del programa son asumibles esos gastos hasta un 30% que te da una pista de que esa posibilidad como el tema de los países vecinos la están teniendo muy en cuenta desapareció había antes una acción que estaba país tercero ha desaparecido y lo están implementando por otras vías y en este caso es por la financiación en la que se puede llevar en la incorporación de un país tercero porque pueden incurrir hasta el 30% de los gastos elegibles la asumencia financiera nos lo tienen con los balances de los últimos años no pasa nada cuando dicen balance de los últimos años nos da negativo pues sí no pasa nada nos da negativo si no tienen que tener obligatoriamente beneficios y luego lo que decía anteriormente si se cumplen pues lo va a ver esto no tiene mayor interés yo creo que es un poco una información para proyectos que ya han sido elegidos cómo se desglosa en el caso de que el proyecto sea seleccionado y dependiendo si es grande o es pequeño te da una cantidad u otra porque el proceso es entregáis ese botoncito llega a Bruselas en Bruselas el sistema informático os da un recibo un número de referencia ese número de referencia se convierte en vuestro carnet de identidad a partir de ahí no sois ya ni mapa ni asociación ni fundación sois ese número de referencia en la parte de postal en una parte física que tenéis que en la oficina en la carta oficial de presentación ponéis vosotros la referencia para que sepáis como es y a partir de ahí la agencia empieza a filtrar los criterios de elegibilidad lo que os acabo de decir si habéis cometido errores el periodo el proyecto es inelegible será un periodo de subsanación y yo creo que intentan intentan y ahí estamos también nosotros los puntos nacionales de información intentan que el porcentaje de proyectos ineligible sea cero que el propio sistema informático impida validar si no tienes los requisitos pero bueno se puede colar siempre a un proyecto despistado y eso lo mira la agencia una vez que se quedaba que los criterios decidiría sus correctos se queda ahí un poco en la noche de los justos y pasa a evaluación cada proyecto lo dan dos evaluadores lógicamente no del país y luego implicados en un proyecto cada uno en su sitio lo van a tener online y luego se juntan en Bruselas para hacer la negociación del proyecto del mismo proyecto que ha sido adjudicado a los dos en el caso de que la evaluación sea muy diferente la puntuación a un tercer evaluador de consejos esto entramos también en temas casi personales el tema de la evaluación yo creo que bueno hemos ido peleando también con eso lo que sí que sabemos es que la agencia va a estar en todas las uniones de evaluación y va a estar muy presente no para influir sobre el evaluador pero sí para hacerle consciente de que hay ciertas cosas que bueno porque los evaluadores efectivamente tienen una experiencia y saben de su digamos de su sector pero yo creo que hay digamos ciertos aspectos que está bien el tutelaje de la agencia me parece positivo en el caso de que lo que acabamos de decir no demuestre ese músculo financiero y no la agencia tenga ciertas hablo ya de gente porque ya la comisión desaparece tenga ciertas dudas de la capacidad de esa institución para gestionar ese proyecto se le pedirá un aval financiero pero sólo si la agencia no requiere de antemano no hay que no se solicitar los que nos han dicho eso que nos han dicho detenidísimamente con Alex aquí les tenemos igual que están recogidos también en todas las acciones en todas las acciones no hay que decir relevancia la metodología la comunicación y de vida igual la evaluación no había tiempo pero todos tienen básicamente son los mismos los deores también un poco pero son exactamente igual tienen el mismo el mismo desglos y te explican y lo que decíamos es bastante de sentido común que no tiene que ver pues un oportunismo que hay un país que tiene el motor que tiene el dinero y que lo demás vienen un poco como invitados de tienda eso lo vemos nosotros a la oficina y lo ve cualquier valor porque el proyecto está completamente desbalanceado porque la mayoría de las no porque la mayoría de las acciones pasen en un país sino que la participación o la implicación de los socios de los consorcios es casi o es oportunista es una pregunta también muy habitual oye si tenemos un socio de Lituania pues sí está bien pero es oportuno o es oportunista el delituano está en el proyecto porque es el que más sabe de lo que o es porque creéis que recorra bien hay que medir todo ese tipo de todo ese tipo de decisiones en beneficio lógicamente de la coherencia del proyecto el barro ha añadido salvo también que existimos un proyecto de un grupo de teatro con una exposición en Francia España Portugal Islania está muy bien pero es un proyecto replicado que la misma acción se hace en cuatro países y que en definitiva son cuatro eventos nacionales un paraguas institucional pero no un paraguas internacional pero lo que está buscando es una financiación europea intentar siempre buscar un valor que no haya y nuestra arcena siempre es la misma identificar qué es lo que no hay el LAC qué es lo que no hay intentar que vuestro proyecto en la medida de lo posible subsale esa laguna y que esperáis estos resultados con estas herramientas y que el sector se va a beneficiar es decir que alguien que se encuentre en la misma situación esté ya digamos hay un cierto recorrido que le facilite el camino hemos identificado la la dificultad de la movilidad de los artistas en el norte y el sur y los objetos se llaman como lo pudo ir cocido en aquella expresión que nos opiamos ahora caliente y frío les gustan estas cosas como decía también es una cosa muy clara muy concisa muy persuasiva que el evaluador a primera vista no entra en demasiadas explicaciones ni demasiadas concreciones a veces decimos que un exceso de extracualificación perjudica al proyecto porque el evaluador es un evaluador de artes escénicas tiene proyectos de un abanito tan extraordinariamente amplio que no da a calibrar o a apreciar mejor dicho en tantísima en su justa medida todo el mimo por ejemplo no decimos que le desatendáis en absoluto pero que intentéis ponedos vosotros el papel del evaluador eso es ponedos vosotros el papel del evaluador y sois un evaluador de patrimonio y como tal os puede venir desde prehistoria hasta la arquitectura de material y de material que no son hombres de renacimiento que su formación está muy bien pero que no tienen entonces un exceso de concreción un exceso de una relación muy desglosada con una relación creo que es mejor algo más ligero mejor hilado más persuasivo y otro consuelo es darse a alguien que no sea de vuestro sector alguien que venga de fuera y que entienda que sea capaz de entender que no crea que es un texto arduo y complejo o demasiado arduo o demasiado complejo y esta es nuestra oficina que es lo que tenemos nosotros tenemos ya lo sabéis una atención personal a través de web perdón a través de correo electrónico a través de teléfono y luego a través de jornadas como esta tenemos un Facebook y tenemos una base de datos de operadores culturales a la que os invito que os os inscribáis la web todavía todavía no es trajida sí por supuesto tenemos punto de contacto cultural pero como ya ese término está obsoleto pero cualquier cosa podéis perfectamente consultarla porque será una bolsa de Europa creativa habrá su programa media que cliquéis y veáis a la media de España a las antenas y el nuestro pero creo que para los que no tenéis digamos una noche yo el proceso sería el siguiente me daría de alta los datos de datos que ya los controlamos y los tenemos en chars vería el programa anterior 2007-2013 la comodera de 2013 vería los eventos seleccionados tenemos luego estadísticas por comunidades autónomas con todo el impacto del periodo anterior cuáles son los sectores que han tenido más digamos más financiación para luego ya a las dos horas y media entraría en el programa de Europa de Financiación y ya me cambio bueno pues fins aquí hasta aquí muchas gracias Augusto muchas gracias Beconia gracias a todos a los que he hecho toda la maratón gracias a los que veis ya los de aquí todo es cuestión de hacer en lugar de pixelar y de ver qué qué son vosotros qué es el que presenteu y a partir de aquí en posar el filo del cuadro los deadlines son bien bien tenemos a nuestra disposición todo el desplazamiento que han hecho y menos más del que quieran como puede ser las dos mis chicas estamos a nuestra disposición gracias por haber copiado a nosotros nos vemos a la 1 de nosotros en la primera hashtag que es el 7 de febrer en la altra Santa Mónica celebradas gracias a todos escucha suposo que por tantas horas mirando las convocatorias que eso es imperdonable evidentemente hay que preguntar yo me levanto rápidamente porque es un poquito muy claro pues efectivamente disculpeu estas cosas pasan live tenemos a vuestra disposición no marchemos continuemos solo una pequeña reflexión estamos en la primera convocatoria 5 de estubre para los proyectos estos que las haciéndolo gracias aparece y sobre todo de marzo puede ser de marzo la que cobre es la de marzo de marzo pero yo creo que quizá un poco tal y como está la situación hay una sensación de que se ha tocado el gong del fin del mundo no pasa nada este año es el primero hay un horizonte en el caso de que lo voláis va a haber el 15, 16, 17 o sea que prendadnos bien la ropa porque no pasa nada porque ahora este año solo lo digo muy deprisa se entregan en marzo se resolverán en primavera se os comunicará a principios de verano y los proyectos eso es lo que es interesante la fecha de inicio del proyecto no sería antes de finales del 2014 es decir marzo se entregan y invierno finales del 14 se inician es un año de transición excepcional a partir del año que viene se vuelve a convocar en otoño se vuelve a cerrar en marzo pero se empieza en mayo y ese mayo que sería del 15 sería el 16 el 17 es decir que este año si os dais cuenta por 5 meses casi no se solapa hay los proyectos de la convocatoria del 14 que se van a iniciar vamos a poner porque va a romper al extremo a diciembre del 14 y los proyectos de la convocatoria del 15 que se van a presentar en mayo del 15 es decir que son poquitos meses pero que no se acaba el mundo en esta convocatoria que hay hasta hasta el 2020 perdón ahora perdón tenía un par de bueno después de leer todos los proyectos y todo el documento en inglés tenía un par de cuestiones que no me quedaban claras una es lo que cuando decís personalidad jurídica es mi caso concreto yo soy digamos un autónomo con una licencia fiscal de actividades empresariales es decir no hago retenciones de IRPF actúo exactamente igual que una sociedad limitada eso es un problema bueno ya nos han dicho esa pregunta tendría que revisarlo por si en esta nueva convocatoria pero tienes que tener personalidad jurídica pero yo creo que autónomo no te lo propone es que esto es una cosa que no hay aquí en España llevo 20 años operando así y así estoy perfectamente legal y siempre he sido autónomo y presento mis declaraciones trimestrales etc pero se ha sido antes desde el momento anterior no porque es una pregunta de 100% de existencia pero no lo podemos reconfirmar y te lo diríamos pero en el anterior pero esto digamos implica que el líder del proyecto tiene que ser personalidad jurídica o que todos los miembros del proyecto tienen que ser personalidad jurídica todos cuando he hecho ya empecé con la segunda personalidad jurídica todos tienen que tener personalidad jurídica todos tienen que tener esa capacidad financiera todos tienen que tener todos la diferencia en el consorcio de líder y de los socios es que el líder de hecho no hemos tenido tiempo de la web pero nosotros en la selección alentamos y estimulamos que sean socios porque llevan todo el trabajo hay que ser sinceros pero se llevan también toda la forma de la web y toda la visibilidad entonces a la hora de seleccionar el proyecto veremos proyectos españoles con líder y luego con socios el líder lo que hace es centralizar toda la información y es el único capacitado para tener interlocución con la agencia que cultiva cuando ese proyecto como he dicho se selecciona y la agencia te escribe ese estupendo correo electrónico diciendo que tiene el placer de comunicar que tu proyecto ha sido seleccionado firma un contrato a los 45 días de la publicación contigo con un representante legal de ti y entonces a partir de ahí te da esa prefinanciación en esos 45 días y tú dices muy bien ese dinero y hemos dicho los sueños va a hacer un workshop le das el dinero a los sueños por supuesto que los facturan a su nombre cosa que no ocurre los proyectos de los países pero ahí está el dinero aquí el sueño no lo envía y tú eres el responsable de toda la implementación del proyecto dicho esto de nuevo vuelvo al peloterío las posibilidades de cambios modificaciones transformaciones son enormes sobre todo en proyectos que van a durar 6 años se caen se enfadan se denuncian no es la mayoría de los casos pero ocurre y la agencia te da plazo para que busques a otro para que metas para que saques para que busques en fin eso es muy 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 flexible pero tú eres el responsable y por supuesto que tienes que tener tu seguridad como todos buenos días mira una pregunta yo recuerdo que en el proceso previo de preparación de Europa creativa se discutió mucho sobre un criterio que tenían que tener los proyectos que era sobre la rentabilidad rentabilidad económica y se discutió mucho también si la rentabilidad que en otros países todavía más si era social cultural y de esto ya no se habla se ha dejado de hablar has hablado de sostenibilidad has hablado de pero parece ser que no sé si ha desaparecido al contrario antes el tema de los de los digamos de los beneficios estaba estipulado y era podías tener un incógnito por supuesto y lo podías poner incluso como cofinanciación creo que voy a vender tantas entradas o creo que voy a vender tantos cátados pero siempre con cierta prevención por esa frontera que hablábamos entre generar beneficios y ser con ánimo de los pero ahora ya entran las industrias culturales y ahí ya sí que importa y de hecho insisto que ha sido quizá una presentación muy ambigua y quizá un poco precipitada pero por ejemplo cuando te dicen que una de las nuevos criterios es reactivar el sector cultural es que tú tienes tu proyecto que ha sido seleccionado pero no puedes asumir el plan el plan mediático se lo das a una empresa esa empresa esa es una manera de reactivar el sector cultural con lo cual sí que en este periodo totalmente lo que tú ves yo creo que el tema de no sé la rentabilidad pero que no haya pudor a enseñar que tu proyecto mueve dinero que anteriormente había como cierto pudor y cierta reserva en este caso o sea que yo creo que ahora es más presente que la anterior Hola yo quería hacer unas preguntas concretas sobre la traducción literaria son tres cosas las digo seguidas este año se incluye la edición digital mi pregunta es si creo usted que es importante publicar en papel y digital o es lo mismo que hablamos de la propiedad usted tiene que justificar porque lo de la propiedad es la propiedad hay que hay mucho eso es una frase que digo siempre yo mismo lo he dicho hay mucho de plumas usted como si está en un editorial que sabe más que más que yo de eso tiene que justificar porque es la propiedad de la elección no es gratuito no hay que hacer eso que le llaman en Bruselas el síndrome del cliqueo cliqueo, cliqueo, cliqueo no, ¿por qué? entonces usted dice mi editorial tiene mucha más implementación mucho más impacto y mucha más promoción en digital pues lo pongo en digital pero no hay a priori nada que dé mayor peso mayor relacia es un poco la argumentación que justifique ¿por qué una opción otra? después que dentro de la estrategia de promoción ponen lo de difusión de extractos en este caso sería de traducción de obras literarias al catalán ¿qué significa extractos de la traducción catalana? no lo he leído lo que no he dicho claro y tendría que haberlo dicho estando aquí es que la constitución española está en las lenguas oficiales entonces cuando hablan español ahí están todo el ciclo está el catalán el euskera y el ibanadigo con los mismos derechos que el castellano pero esa frase no la... publicación de extractos en catálogos para... en catálogos en catalán en catálogos en idioma entonces en catalán ¿por qué? ¿porque usted trabaja en catalán? sí ah pues sí claro claro catalán después otra cosa dentro del tema de presupuestos la subcontratación incluiría en nuestro caso las imprentas o cualquier servicio que sea otra también esa esfera que estaría yo quizás donde era lo que me hagan las preguntas o sea los políticos el tema de subcontratación anteriormente si recordáis había un 50% ahora no lo hay pero ahí también hay que ser muy muy cautos porque claro si todo el proyecto que no lo hago estoy seguro de que en su caso está subcontratado para que me dan es decir no la institución pero efectivamente había la posibilidad de subcontratar hasta el 50% de la ayuda comunitaria no del total de la ciudad ahora no ponen ese límite de nuevo vuelven a dejar ese terreno todos los gastos que sean necesarios para la implementación del proyecto que ustedes como editorial no puedan asumir eso es tenemos un diálogo donde lo continuan a la ciudad bueno tenía dos preguntas y es la primera en relación a lo que decías del plazo de las fechas entonces mi pregunta es tengo que desarrollar un proyecto que se inicie a finales del 2014 y si tengo un proyecto que se inicia antes solo puedo solicitar la subvención para la parte que se desvaya a partir de finales exactamente esto es otra pelea perdida hay muchas peleas perdidas también es lo que llamaban la subvención de los preparados y mitos otros programas subvencionaban las reuniones preparatorias este no ni en el pasado ni en el con es decir que todos los gastos anteriores al periodo de elegibilidad no son financiables siempre con la colectiva excepto si se demuestra no con ninguno en los diciembre de mayo todo lo que se hace el lunar o uno de diciembre por poner caso lo asumen los miembros y yo iba a reuniones donde un consorcio quería tener información del programa y era justo antes y la asumían ellos no la podían imputar al presupuesto la segunda la segunda es la participación de países terceros por ejemplo Latinoamérica no sé si lo he entendido mal pero me parece que solo está en redes y en plataformas no todos cooperación también todos por eso he dicho que si el museo de arte contemporáneo y luego he hablado de los países de vecindad que quizás me ha pasado muy deprisa como aquí para los otros países están también hablando de la posibilidad de lo que llaman los países de vecindad todos los países del norte bueno los países límites todos los países del este y los países del sur que España sobre todo Andalucía que tiene una relación extraordinaria con Egipto con Jordania también sería una cosa que me chocó mucho es que los países terceros me parece tienen que pagar por participar ¿cómo funciona esto? no, no quiero expresar los países que no pertenecen a la Unión Europea que son europeos como por ejemplo Montenegro Montenegro es un país que no pertenece a la Unión Europea y es una teoría personal yo siempre digo que para iniciar el proceso de adhesión adhesión perdón a la Unión Europea hay que buscar acuerdos de los terrenos amistosos de los terrenos que no son de conflicto una política agrícola tenemos negociaciones a cada de perro porque cada país tenemos intereses muy concretos y que además ingieren o perjudican a otros países pero la cultura es que al contrario cuanto más mejor no hay en ningún momento tú no ves a ningún país como un pote de tal menino entonces felicito a una atención personal creo que la manera de iniciar ese proceso de adhesión es dar de dos pasos ¿dónde se da un paso? pues firmando acuerdos firmando esos memorándum de comprensión esos nuevos ¿dónde lo hacemos? en cultura entonces ellos firman Montenegro firma afirma bien un memorándum de comprensión el país europeo el no formar no es de la Unión Europea firma un memorándum de comprensión con la Comisión Europea para ese cheque pero eso países europeos no lo pueden firmar como así buenos días ¿cómo se puede obtener el PIC? ¿dónde y cómo se obtiene el PIC? está en la página 20 lo explicamos el miércoles pero está en la página de la agencia la página de la agencia nosotros no lo podemos decir pero el día este miércoles vamos a hacer todo ese proceso y cuando hacemos una jornada creamos un micrositio y de ese micrositio colgamos todas las presentaciones o sea que estate un poco atento porque estamos haciéndose pasativamente que hay una oficina están haciendo el PowerPoint donde va a enseñar lo primero va a decir antes de entrar si no puedes entrar no lo tienes porque si no tienes PIC no se genera el formulario ¿qué hacíamos antes? nosotros mandamos el formulario a riesgo y sin riesgo para que fueran un poco familiarizándose con qué tenían que pelearse ahora no lo podemos hacer porque no tenemos PIC entonces insisto que efectivamente tu pregunta tiene mucha legitimidad porque es la condición sin ecuación pero si quieres ver un poco cuál es todo el proceso estate atento y se lo llama la oficina y te lo hacen paso a paso pero vamos a hacer todo el trámite de cómo se hace y con todas sus dificultades y cómo se guarda la información y ¿el próximo viernes? miércoles ¿al mércoles? miércoles sí miércoles miércoles vale no pero te ha dicho que va a estar colgado en la página y si no llamo el mismo a lo que quiere te lo dice en todo de acuerdo muchas gracias hola una pregunta un partner de una de las redes o de uno de los partners cualquiera de ellos ¿puede estar implicado en más de un proyecto o creo? un partner vamos a ver este año se puede pedir un solo proyecto entonces hace novedad años antes podías pedir más de uno este año se puede pedir un solo pero solo como partner es decir no como líder sino como socio sí puedes estar en más de uno sí como socio sí no puedes liderar más que uno uno en una como 14 porque puedes liderar uno en esta y puedes liderar otro en la siguiente pero socio sí tú puedes ser socia perdón su institución puede ser socia de más de un proyecto no se me explico sí sí pero esto es aplicable para un socio de una red y un socio de una red su asociación puede formar parte de un partenariado de más de un proyecto cerramos por eso gracias en cuanto a las ayudas para la traducción ¿es compatible esta con otras de la comunidad europea? si por ejemplo quisiéramos producir una obra del serbio podríamos pedir esta y la del ministerio del serbio sí sí lo único que no lo hemos dicho que se encienden todas las luces rojas es en la doce financiación no puede presentar el mismo proyecto a más de una iniciativa europea es decir un proyecto que se llame eso asistas emergentes no le puede presentar a la estructura y luego al mismo tiempo presentarle a un programa de educación pero presentar proyectos diferentes en diferentes ámbitos es totalmente elegible y luego por darles la respuesta son compatibles las ayudas europeas con ayudas de ámbito local y regional vamos a por ejemplo nosotros como socios catalanes nos piden nuestro líder o nosotros como líderes tenemos que dar 20 metros y esos 20 metros los tenemos del ministerio es posible o los tenemos también necesitar es posible siempre que el timing de publicación de resultados esté bien coordinado porque claro cuando se resuelvan las reglas europeas tú puedes justificar que estás pendiente de la publicación de las ayudas del ministerio de las ayudas de la Generalitat que todavía no han sido tienes que garantizar que está publicado y en el caso que dice ¿puedo presentar una ayuda al ministerio y una ayuda a la comisión? sí y si me dieran las dos y otra pregunta si quisiéramos presentar en traducción yo recuerdo muchos que decían que resulta compleja esta acción y decía que preferir directamente por ejemplo en temas de escandinavia que era mucho más fácil pedir una ayuda al ministerio cultural de Finlandia o de Suecia que pedir estas porque era más fácil y se solía pero en el caso de que son las dos sí son compatibles ¿y dónde podríamos dirigirnos para pedir ayudas para proyectos de no ficción? no lo sé no lo sé no lo sé esto claro escultura entonces tiene que ver todo con el tema de ficción entiendo que europeos no los conozco pero de otro tipo de ayudas también a lo mejor la dirección general de libro a la muestra que tiene el libro había que le dar web del ministerio es una pregunta que viene en su proceso con frecuencia de traducción perdón de traducción de divulgación científica de filosofía no entran en nuestro encaje en nuestro progreso ¿y si es un proyecto bueno las correspondencias entre autores si se justifica muy bien cuáles son etcétera ¿podrían pasar para pedir por ejemplo la princesa Eiffel es una novela episodal pero es una novela pero correspondencia por ahí habría que ver la pregunta pero casi la de la antiguera no hay sensibilidades hay la agencia tiene equipos para cada cosa el equipo de traducción equipo de redes equipo entonces cuando hay dudas de esas que nos movemos en territorios y no nos atrevemos a dar una respuesta usted nos atreve la duda en inglés o nosotros la traducimos y la añado lo mismo que decía Alex porque hay realmente terrenos que dios yo me sé la respuesta si puede justificar nunca se tiene los dedos si puede justificar que tiene un bañero literario tal y cual pero quizá por un exceso de potencia mejor evitar que eso ocurra y dedicarse a los libros de literatura pura y dura Hola buenos días pero tomando una pregunta anterior ¿es posible presentarse en una misma convocatoria con proyectos diferentes evidentemente como líder y como partner? ¿como líder y como partners? Sí de acuerdo ¿como líder? ¿como líder? de acuerdo una pregunta para el 40% que las entidades las organizaciones tienen que financiar son compatibles con ayudas también del Ministerio de Cultura y de la Generalitat del Departamento de Cultura o sea ese 40% puede ser público también ¿vale? Sí pues insisto en eso que tiene que tener garantizada o sea que cuando se resuelve la idea europea tiene que estar resuelta la de la Generalitat o la de la Generalitat y el Estado ¿no? ¿no se lo explico por usted? Sí, sí, sí claro pero va a ser muy difícil porque la persona es muy tarde muy las de aquí las de aquí ya y luego otra cosa perdón hable rural ese 40% es entre todos no lo va a llevar usted solo en su espalda el 90% no se lo va o sea no va a recaer en su responsabilidad en la suya la rol de su institución es entre todos o sea entre todos lo que yo iba a preguntar era cómo se desgrosa antes había en el periodo pero en el año anterior cada uno tenía que asumir el 5% de la cofinancia ahora no hay eso cada uno puede financiar si uno es muy rico ingiere 50 otra 20 pero ese 40 lo tienen que esgrosar entre todos ¿cómo lo esgrosan? como quieran pero tiene que ser entre todos usted no va solo con entidad catalana no va a asumir el 40% entre todos otra pregunta si hay un proyecto que se puede presentar a través de diferentes líneas por ejemplo un proyecto que fuera de cooperación europea a través de redes ¿no? entonces la idoneidad de presentarlo a través de una línea o a través de otra ¿esto lo podemos trabajar con ustedes? sí y después ¿se puede presentar a través de las dos líneas? a ver si no hemos dicho que no solo a través de una entonces es mejor primero hablar con ustedes a ver ¿qué es más? sí para hablar sí nosotros tenemos una labor de asesoría pero muy basada en el sentido común pero nos da bien que cuidarnos un poco de no entrar en demasiadas profundidades porque de nuevo está el evaluador y el evaluador es el que finalmente pero nosotros somos capaces de detectar si lo que la acaban mencionando primero si tiene defectos de forma eso está claro pero si está desbalanceado si ponen el énfasis en algo que es muy nacional si no el proyecto adolece de un plan mediático deficiente si tiene pocas ese tipo de cosas nos permitimos hacer algún tipo de sugerencias no sé si lo he entendido bien me ha parecido que antes has comentado que el programa la línea de cooperación europea los proyectos no tienen que tener ánimo de lucro pero la entidad pero la entidad sí puede tener la entidad solicitante eso es eso es y he dicho no a ninguno de uno pero puedes tener beneficios vale vale es que esa diferencia no la acabo de decir claro porque puede generar una obra de teatro bastante de entradas una exposición bastante de catálogo y eso lo puedes indicar en el presupuesto en el capítulo ni en casa esa era mi segunda pregunta entonces en ese 40% podemos meter esos beneficios que vendrían de matrículas o de entradas que son de nuevo forman parte ese cuento que es una ficción estamos imaginando que eso va a venderte pero hay luego de valor de la pretendencia y otra pregunta si te han resuelto favorablemente la ayuda en la primera convocatoria te puedes presentar otra vez con el mismo proyecto ampliado ¿a los cuatro siguientes años? no, no, no incluso año siguiente pero ampliado el mismo nosotros conocemos proyectos que han tenido mucha más ágora se presentó cinco veces pero claro siempre redactando una iniciativa nueva que es muy lógico es que el proyecto va creciendo tú justificas que necesita más partenariado que necesita más aire y esa propia dinámica te lo justifica pero el mismo proyecto una y otra no tendría porque ahora con ese pic es una tarea antes de las edad te va a decir uy, pues este ya me lo conozco o sea que hay que tener que poner un poco la infaricación aunque se dio una ayuda para los cuatro años y al siguiente de empezarlo a poner ya en marcha puedo pedir otra para una pregunta antes he comentado que existen que no pegamos de vista que existen otras líneas de programas en el caso de aquellos proyectos complejos que afectan digamos son transversales pueden afectar diferentes objetivos vosotros nos podéis ayudar a identificar es que además dentro de los chascarrillos del abuelo promete se me ha olvidado uno que le hago siempre 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 que es también una ficción se puede crear un proyecto integral pero es una ficción es un frankistán un frankistán donde cada pieza puede ser financiada por una cuenta diferente y yo si para lo que acabo de decir un proyecto de un municipio que tiene una parte que puede ir al programa LIFE que es programa de sostenibilidad y dentro del LIFE pues tú estás intentando sensibilizar a los ciudadanos a toda la ciudadanía y hay un reportaje audiovisual en el programa de la media efectivamente sí que puede ser y sería de ser no ninguno pero sí que un mismo lo del festival de cine un festival tiene su media pero luego todas las reuniones talleres foros de discusión y de reflexión sobre el diorganismo que es el caso que se nos ha venido ya a la cabeza pueden ser financiados por el programa de cultura y eso yo lo explicaría en el propio informe lo pondría claramente que sean muy conscientes os digo en la literatura muy conscientes de que el grueso del proyecto va a un programa otra parte del proyecto que no tiene nada que ver pero que está en sintonía y está nada más en la dirección pero que es estrictamente cultural le presentáis al programa cultural ahora estamos mucho en conversaciones pero eso insisto que estamos todavía y de hecho queremos hacer algo con el programa Horizon sobre todo por si ese Horizon es el antiguo séptimo programa marco que hubo un sexto y que son programas que nosotros les meditamos con mucho respeto porque son mucho dinero y además van a las irigmas a las pines y todo ese universo que no sé es un poco ajeno pero ahora sí estamos hablando de industrias culturales ya empezamos a tener ciertos puntos de capitalidad con lo cual nos interesa ver qué posibilidades hay en ese terreno y tuvimos una entrevista con la persona que se encarga del reto 6 ese reto que eventualmente nos podría interesar y queremos hacer algo con ellos para que nosotros contemos nuestra parte y ellos cuenten la suya pero sí podríamos eventualmente a los sexos que no lo colocamos pero por ejemplo educación los programas de media los programas de ahora pues el programa Cosme y que podríamos decirnos algo así hicimos una jornada que se llamó cuando el año pasó estaba ya terminando ya no teníamos como decíamos nada que vender porque estábamos justo al final del proceso se estaba acabando en 2007 en 2013 hicimos una jornada nosotros así internamente llamamos tax work pero que se llamó otras fuentes de financiación entonces invitamos a representantes de otros programas pero claro diciéndoles de antemano que sabemos muy bien que el programa de educación de alumnos aleccionándoles y diciéndoles qué parte de tu programa puede eventualmente financiar proyectos culturales y lo entendió muy bien y una corporal que todos conocemos que es de intercambio de estudiantes pues la persona que hizo su presentación dijo un museo que un becario un museo currículo lo puede tener a través de las que yo no lo sabía por ejemplo en esa dirección un poco de integración o desatralado de sinergias tan base de contenido eso sin que lo hace posible en esa propuesta que haces tú por ejemplo de fragmentar el proyecto presentado diferentes ¿entraría también una fragmentación temporal? es decir tú puedes llegar a decir este proyecto se acoge al programa su programa cultura pero esta otra parte del proyecto irá a otro subprograma en otra convocatoria yo diría yo diría no lo ocultaría porque de verdad va a ver que estáis en la red yo diría no lo ocultaría diría consciente por eso digo de hacer la necesidad y tú lo mismo que hemos dicho de las redes es decir nos suena que va para las redes de siempre pero resulta que nos ponen dos años yo haría de esa transferencia y mi caballo de batalla y daría la no me obstinaría y en este caso lo mismo no nos somos conscientes de que el proyecto que hemos dedicado pruebas y form te van a pedir que si tienes otras fuentes europeas o sea que si tienes ayudas europeas de trámite lo vas a tener que correr tengo un Erasmus tengo un Ruby pero es que ya hemos recorrido el Erasmus ya hemos o vamos a recorrer todas las en el futuro y ahora creemos que tenemos una nueva dimensión que nuestro programa no puede cubrir y que va a cubrir el de cultura o que pretendemos que nos prevenimos de un viaje largo y de una trayectoria amplia físico físico bueno una pregunta más respecto al tema de las redes que he perdido en la cuenta de cuántos países has dicho que mínimo consistía en redes son 15 miembros porque aquí no se habla de socios al menos de 10 países participantes ¿y tú verías en el tema de las redes candidatos que fueran escuelas superiores artísticas con proyectos que fueran digamos más allá de la formación y más de cara a la inserción laboral o la detección de talento? todo eso claro son temas transversales que me han dado tiempo todo el tema de la exclusión social temas de género todo eso son temas transversales que les gustan siempre que pongáis el énfasis en la parte cultural porque hablas de escuelas ¿no? escuelas superiores artísticas artísticas pues en este caso ponerla pues en el arte en la parte artística el intercambio de alumnos la movilidad en los talleres comunes el contraste de las diferentes eso ¿vale? pero eso nos da a los programas en ese tipo erasmus por eso decía de educación pero los alumnos que están haciendo son artistas ¿no? sí son artistas entonces por eso el enfoque es la movilidad no tanto para la aprendizaje de estudios sino la aprendizaje de técnicas si me está ocurriendo estoy hablando un poco en ficción pero si tú dices que esos alumnos son alumnos ¿y tú cómo? bueno hay muchas universidades que han tenido proyectos de cultura anterior y que son totalmente legítimos son alumnos pero tú vosotros lo que ponéis encima de la mesa son la parte cultural son artistas y los artistas necesitan contrastar con sus talleres con sus técnicas cuáles son los diferentes métodos que emplean y dentro de eso tú puedes decir oye y una de las partes de nuestra red porque entendí esa red ¿te pedís ir a la red? eso queremos hacer talleres o capacitación para detección de nuevos de nuevos talentos y para ello traemos como te decía antes a un informático o a un director de una empresa o de una entidad bancaria para crear un poco ese tipo de 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 sectores que no son los tradicionales que no sea siempre un artista un director ¿sabes? es que se incorpora y el miembro podría ser la propia escuela independientemente de si pertenece al ministerio de cultura o si pero la propia escuela que no que no tiene red la tenéis que crear no, claro sería la candidata ser miembro de la red eso era como miembro ¿como miembro? ¿una red que existe constituida? no tendríamos que empezar a constituir esa fue la última pregunta que no se ha contestado por cierto vinieron porque modamos un poco la lata en este terreno y digo oye vamos a hacer una red pero el ordenamiento jurídico no recoge la figura del red no te edite el papelillo usted de la red no lo recoge entonces hicimos una pregunta rápidamente nosotros creemos que como constituidos como una asociación pero no una asociación que se llame asociación de o busca talentos yo no lo sé o de escuelas donde haya 15 15 ¿qué me han tenido que decir? que que bajo ese label tengáis todas las escuelas y todas las que participen tienen que venir de una red anterior eso que he dicho que a pesar de que no tienen que estar constituidas desde hace más de dos años los componentes de la nueva red tienen que pertenecer a redes ah sí una pregunta que seguramente se ha mencionado antes y a lo mejor solo para hacer problemas los socios de un proyecto por ejemplo que espera a los bueno esto es más de dos socios sí las pequeñas caras sí los demás o sea los de cinco por ejemplo de la escala que proporción han de tener internacional se puede haber tres socios nacionales y dos internacionales no todos seis países seis países internacionales cada uno puede llevar muchos pero mínimo seis países o mínimo tres seis mínimo tres seis de los grandes tres o mínimo y siempre decimos que más vale gracias hola yo quería preguntar un poco la diferencia este año con el nacimiento de esta nueva línea de plataformas y redes yo como he estado en redes y estoy en redes quiero aplicar para redes de nuevo pero claro está cambiando un poco y me gustaría que me dijeras exactamente pues lo que he explicado así con cierta insistencia yo creo que ahora el tema de redes tenéis que hacer porque lo que tú hacéis para tu festival o con tu congreso creo que lo que hiciste es que las redes en las que estáis uno va a venir y os va a enseñar a hacer no sé qué vais a hacer un curso de formación para que todos los niños de las redes se forncan pero insisto vosotros que soy diseño gráfico creo que lo que se va a promover ahora es esa incorporación de socios que den una perspectiva o una dimensión que no tenían anteriormente porque antes era eso todos somos actores todos somos diseñadores nuestras acciones tuvo el congreso o el premio en tu caso recuerdo que era un premio yo creo que ahora porque has visto las que hay más de un año hay de dos y de tres en tres años no te vas a quedar con un premio hay que dotar más de contenido al proyecto que presentes claro porque ahora redes es solo o tres años o cuatro años entonces claro habiendo plataformas no sé si porque en mi caso claro lideramos desde Barcelona pero normalmente somos nosotros los que lideramos los que hacemos y la red forma parte de nuestro núcleo pero el líder es siempre desde Barcelona hace un día no serías tú pero en este transcurso de los dos años creo que tu plan de trabajo tiene que estar conformado de unas actividades que busquen esta cosa de capacitación de formación de cómo hacer que la red sea más potente y salga un poco de lo que es un nicho convencional el hecho de que haya postulación de redes es adaptar una noticia para ti para hacer redes y hago una pregunta muy concreta en mi caso creo que estamos haciendo es asociarnos varios teatros de pequeño formato europeo para tener una programación estable en cada una de las ciudades multilingüística y multinacional en este aspecto es de ámbito demasiado local como antes decías si es algo que pasa en un establecimiento o en otro establecimiento esto se tendría que ir a la comunidad ¿qué sois ahora mismo? una sala de teatro ¿sois perfectamente? ¿pero qué estás mirando? estamos asociándonos con otras salas de teatro y otras ciudades europeas ¿pero qué vocación tenés? ¿redes o hacemos un proyecto de tres países? no la idea es empezar ahora con cuatro países solo y la ir ampliando poco a poco pero la idea es hacer una programación estable en cada uno de estos establecimientos de teatro europeo de que me haya sido una lengua pública perdón, estoy interrumpiendo los cuatro podéis ser pequeños pequeñísimos la preocupación es la frente igual a lo que lo que lo que y tenéis que usar jurídicas eso es una salida lo que va a decidir la selección o una selección de un proyecto no es lo que es el Liceu no, no, no es que el ámbito al final es bastante local aunque sea en cinco lugares distintos no, claro no, pero local para ti pero en local y local para el finlandés y local para el italiano claro lo que decía era que si tú tú no puedes ir con tu proyecto de Cataluña al programa el lotero pero con tu proyecto de Cataluña que todavía no hay distantes sí claro que sí y es más ese sería para mí el corazón de la propuesta somos teatros pequeños que estamos en vamos a suponer que la periferia no digo la periferia geográfica pero la periferia de los grandes circuitos que tenemos las mismas inquietudes y luego eso lo que decía antes no tenéis por qué replicar no tenéis que decir mi teatro tiene que ir con su gemelo tú puedes ser un teatro pero tu socio italiano puede ser una fundación puede ser una asociación una compañía y cada uno tiene que aportar su know-how es que los italianos son los que mejor nos van a hacer el plan mediático porque son los más potentes en esto es que el otro va a crear un blog es que se va a hacer la formación de los actores o sea que no se ha replicado exactamente la misma acción de todos los teatros sino que cada uno aporte aquella parte que la que es más la que es profesionalmente es más potente ¿sabes? y estoy seguro que uno de ellos es el más fuerte en dar un taller de mimo el otro es un amorismo ¿sabes? intentar diversificar a ver que no sea todo exactamente el mismo perfil un tema que no me ha quedado claro son las líneas de financiación transversal mírate esto te quería preguntar si lo he entendido bien ¿has dicho que no se podía impedir hasta dentro de dos años o era solo la prefinanciación o sea los créditos que se están esa es la línea transversal ¿esan los créditos? son los créditos junto con la asociación o sea el dinero ese que aparece en el 13% va a financiar esos créditos las capitalidades culturales las oficinas las muestras como he dicho está cofinanciado también estaba separado y me parece que los premios de folclore y los premios de literatura o sea bajo ese digamos esa especie de cajón desastre meten un dinero que no gestiona que gestiona directamente la comisión no es concursión competitiva y dentro de los capitulitos que hay varios que insisto premio europeo de diseño que está aquí el premio europeo de arquitectura el mismo aderro está en capitalidades está el tema del premio europeo de literatura que por cierto para literatura es un punto positivo si si traducís para las editorias si traducís uno de los libros que haya sido premio el premio de literatura entonces de ese insisto de ese cajón desastre está el tema de la garantía bancaria entonces no esa garantía bancaria no va a estar en marcha esa acción específica sigue en las literas de las capitalidades y eso sigue su paso pero uno de los de los capítulos de ese presupuesto está dirigido a esta a esta a esta acción específica de la de la garantía bancaria y es la que no está convocada este año todo dicho gracias ni este ni el próximo que quiseis pues el otro sí mira una cosa muy concreta en en las bases de la convocataria pone que en el application package tiene que incluir ya el acuerdo de cooperación entre los socios cosa que hasta ahora creo que era después no sí es muy diferente pero suelen a los plurianuales suelen a los plurianuales y ahora no hay para todos es una especie de hecho la mayoría lo hacían tácitamente lo hacían entre ellos para comprometerse porque si no era un acuerdo tácito y entonces ahora os lo piden que lo metáis efectivamente en el application form no hay modelo te podemos dar algunos no sé a lo mejor tienes uno nosotros tenemos de otros programas es una especie de comprometo no sé qué os podemos dar uno para inspirarnos pero será que antes no había pero en tu vida lo tenías que juntar quería preguntar si en los objetivos entre cooperación y plataforma hay diferencia no sé por qué en el resumen tenía cooperación vamos a ver un proyecto la gran diferencia lo que sea que ahora es verdad que se ha difumido esto era lo que antes se podía llamar no se podía llamar la cooperación pero vamos a ver un proyecto de cooperación como su propio lo indica el dinero lo haces para andar enredando tú haces un proyecto y necesitas dinero para los viajes para los hoteles para el alquiler de sala para traer a un experto que tenga una conferencia o un científico que hable de tal o un actor una plataforma lo que tienes ya en sí toda esa digamos esa internacionalidad pero lo que quiere es lanzar artistas emergentes de los países del sur es decir que el dinero va un poco a su plan de trabajo no tanto al proyecto en un proyecto tú dices empiezas el 1 de mayo hasta el 31 hasta el 1 de mayo dentro de dos años vamos a hacer eso además te piden eso porque vamos a hacer esto es uno de nosotros pero apliques un fondo es muy fácil en el fondo lo que te hacen es una fonte de familia ¿quién es usted? soy la asociación de vecinos del cultural del barato ¿quién es su representante legal? es el señor Jordi Alex Navarro ¿quién es el que va a implementar el proyecto? porque una cosa es el representante legal que puede ser el rector de la universidad y la cosa es el que se va a pelear día al día el proyecto que puede ser un profesor asociado puede ser un investigador en las pequeñas es lo mismo muy bien ¿qué ha hecho usted en los dos últimos años? ¿te cortas? te pasas de unas declaraciones no hay que ser particularmente particularmente retórico hemos venido trabajando en este ámbito esa foto de familia dice usted y que lo mismo para el sueco lo mismo para el italiano lo mismo para el francés una vez que tenemos la foto fija ¿qué quieren hacer ustedes? juntos pues eso hemos identificado que la movilidad de los artistas ¿cómo lo quieren hacer? para ellos vamos a utilizar ¿cuál es su calendario? ¿los han reunido el 1 de enero en Barcelona? claro todo eso en el presupuesto son viajes ahora están pendiendo mucho al tema del flat rate son viajes o no sé qué vamos a traer mayores pero eso tiene una duración entre 2, 3 o 4 años el toque a los 2, 6, 4 entre tanto los italianos van a hacer un blog les mandas el dinero nosotros vamos a tener un taller les mandas la cantidad que quieras vamos a hacer una publicación vamos a colgar de la web vamos a hacer un plan mediático nos van a hacer la publicidad de esta compañía vamos a su contratar eso es un proyecto la plataforma no tiene ya ese proyecto porque ella tiene 30 socios pero lo que hace es una promoción para ver cómo los festivales son más operativos o una promoción para ver cómo los más que los festivales los perdón artistas emergentes o las personas que tienen la visibilidad pueden lanzarla y eso que les confirme a 15 a 20 a 30 países como llegan a un acuerdo pero para uno de fuera por eso la plataforma es como algo exterior la red no la red es entre ellos vamos a ver cómo los directores de arte nos ponemos la pila porque seguimos trabajando con el cobre o seguimos trabajando con el 3D y ahora resulta que ese tipo de cosas esa es la diferencia antes de haberse mal no pero aquí ese dinero esas ayudas de semana ayudas operativas iba para el mantenimiento del personal del personal que mantenía ahora pues no o sea que ya si somos varias entidades y queremos promover artistas emergentes de Europa en Sudamérica por ejemplo eso sería Sudamérica hay porque el proyecto es en Europa no pasa nada porque entre un año mucha gente vuelve a América Latina no puede ser de otra manera siempre les decimos no hay nada que diga lo contrario pero tienes que venir de invitados de pie porque es un programa europeo es como si nosotros vamos a las ayudas de la EGIT claro que podemos pero siempre iríamos desde porque la EGIT es lo que promueve países de América Latina de parte que me dicen que me cañen bueno muchas gracias y ya sabes dónde estamos hasta la próxima ahora sí aplauso merecido me ha escuchado aplaudiment no voy a intervenir después de la aparición live en el momento la AXA y ya no voy a la AXA que se nos va a la AXA en el momento que se nos va a la AXA y ya no voy a la AXA la AXA Gracias.